Hola, sean bienvenidos al curso de estadística aplicada a la auditoría. Parece curioso, pero aunque ustedes no lo crean, hay estudios de la utilización o práctica de esta ciencia matemática de años muy atrás. Por ejemplo, hay análisis de datos desde años, por ejemplo, del 3000 a.C. También, por ejemplo, según estudios bíblicos, vemos que Moisés manda hacer un censo poblacional. Y así sucesivamente, varios hechos históricos marcan que el hombre ha utilizado la estadística precisamente para el análisis de datos. El objetivo del curso de estadística es la recolección de datos, su tabulación y el análisis de estos. Pero sobre todo, y el dato más importante, es convertirlos estos en un sistema de información, por medio de ya sea, de tablas, gráficos e indicadores estadísticos. Los cuales van a permitir que la comprensión del fenómeno de estudio sea más fácil. De esa cuenta, les invito a que me acompañen en el desarrollo del curso. ¡Gracias!